Buenos días mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí ya trabajando, son las 8 de un domingo y estoy aquí en el ordenador ya porque quiero dejar todo más o menos cerrado antes de la operación y... que como no me ponga ya, luego no me da tiempo así que antes de desayunar, quiero terminar esto, así que luego os veo Pues ya se está exportando Eh, no lo compramos ayer, bueno, realmente es el mío Javi se compró uno de Baby Yoda y no lo compramos en primar, la verdad que ayer compramos bastantes cositas sobre todo para el niño, pero nosotros nos cogimos eso que es calentito Súper calentito para el invierno Y mientras... vale, mientras yo estoy trabajando, mirad ¿Con quién estás, gordi? Ya, ya ¿Estás contento? Sí Ahora toca colocar todas las compras y regalitos Pero antes me voy a cambiar Me voy a cambiar, voy a ponerme algo cómodo pero por no estar con un pijama limpiando y recogiendo porque hoy también me va a tocar limpieza a tope porque después con los brazos... O sea, después de la operación sé que no voy a poder levantar los brazos Así que quiero dejar recogido todo lo que es de playa Bueno, primero objetivo hecho Ya está todo en cajas, todo en la playa ¿Verdad, cariño? Ahora toca bajarlas ¡Ay! 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 ¿Está? ¿Me ibas a ayudar tú con las cajas? Si son más grandes que tú ¡Ay! ¡Ay, tú te cojo! Decimos de la mamá estar mejor, más cómodo ¿Sí? ¿Me ignoras? ¡Guapo! ¡Oye! ¡Guapo! ¡Guapo! Hemos comido por aquí pizza y mirad quién también quería un poquito de pizza A ver cómo comes, enseñales Con su bordecito ahí No me he pasado en todo el día pero de verdad ha sido un día de limpieza a máximo Quiero dejar la casa lo más recogida, limpia posible las cosas del niño lo más colocadas que pueda todo lo mejor posible porque bueno, como en dos días me opero el martes, estamos a domingo se ha pasado mañana no me lo puedo creer, ¿vale? Y quiero dejarlo todo pues lo mejor posible es un poco como el síndrome del nido si habéis estado embarazadas esa sensación de quererlo todo preparado pues así es no sé si le pasa a todo el mundo que se opera o a mí a mí sí me preguntas hoy ¿estás nerviosa? te digo que no la verdad que estoy súper tranquila yo creo que porque no soy muy consciente o porque estoy con la cabeza de muchas cosas pero sí que aunque no esté nerviosa sí que quiero dejarlo todo bien la casa lo que es todo lo del niño es un poco la sensación de como que tengo la sensación de que me puede pasar algo en el quirófano ¿sabéis? y quiero que aunque yo no esté esté todo lo mejor posible sin mí no sé si me explico eso es muy raro ¿vale? lo que no tiene por qué pasar nada ni mucho menos quizás simplemente que el postopersegatorio sea más duro y quiero que esté todo bien no lo sé pero un poco de esa como eso aquí de querer dejarlo todo lo mejor para el niño y para Javi para dejarlo lo más fácil posible y eso es una sensación muy rara de hecho creo que si Javi me escuchara me reñiría porque no lo había comentado pero por ejemplo la sesión que hicimos el viernes la sesión familiar era un poco también por eso de querer tener esas de verdad o sea movícil y tierra para que pudiera hacerla antes buscando un fotógrafo como una loca todo porque queda antes de la operación en plan ese sentimiento de por si me pasa algo ¿sabes? que tenga como una foto mi hijo de mi recuerdo no sé es una muy paranoia ¿vale? no y que por una parte me da miedo en plan tener ese sentimiento de decir a ver si lo tengo por algo o simplemente es que a todo el mundo un poco pues le pasas o cuando tienes un hijo tan pequeño que depende de ti te vas a poner te vas a operar pues no sé no sé no sé si es una sensación normal pero bueno así estoy a dos días de operarme en nada voy a cerrar el día de hoy porque no voy a hacer mucho más voy a seguir limpiando y recogiendo y nada que nos vemos mañana buenos días ratón buenos días ¿tú qué haces aquí tan temprano? ¿qué haces aquí tan temprano? ¿eh? mi niño así buenos días mis amores bueno mañana es el gran día y yo la verdad que no estoy nerviosa estoy bastante tranquila y me dispongo a preparar una pequeña maleta para mañana aunque me han dicho que en el hotel en el hotel no en el hospital me lo van a dar todo que no necesito nada pero bueno preparar un poco pues el cepillo de dientes y demás y nada simplemente pues quería pasar a enseñaros que me voy a llevar y contaros pues que sigo tranquila para mi sorpresa voy a utilizar esta que es la maleta del hospital que llevé cuando nació el peque y lo más importante hay que llevar el sujetador que te ponen ya en quirófano y las vendas las vendas se ponen así así por encima para que no se suban los implantes echamos también un neceser y ropa interior las zapatillas para caminar por allí y unos calcetines buenos días mis amores ha llegado el día es hoy ya ha acabado la maleta el peque todavía duerme ahora voy a quitarme todos los pendientes y joyas que me han dicho que no puedo llevar nada a quirófano así que vamos a ello ya me he quitado todos esta oreja me veo como desnuda y faltan estos dos que soy incapaz a ver si me los quita Javi ninguno de esos dos este va enroscado ¿no? sí pero no no puedo no me da la mano basta ahí me hace la suficiente fuerza me ha quitado uno pero este es imposible voy a probar con el descates a ver cuidado eh sin cuidado mejor eh ya está bueno ya está me siento ahora sí que estoy súper desnuda y nada nos vamos a ir ahora en breve a ver si se desperta el niño y puedo despedirme de él que os juro que lo que más miedo me da no la operación o sea de verdad que no tengo nada de miedo a la operación ni siquiera estoy nerviosa el posoperatorio pero ya no por mí por él o sea me da miedo que me pueda pasar algo y dejarle solo me da miedo el no poder cogerlo en mucho tiempo me da miedo el haber tomado una mala decisión o sea ay no quiero llorar pero sí pero sí me da miedo haber tomado una mala decisión el pensar pues no estaba tan mal o yo qué sé no sé es como que cada todo el tiempo me estoy preguntando a Javi pero he hecho lo correcto tú crees que es lo correcto o sea o sea lo tenía que haber hecho de verdad y él siempre me ha dicho que no se sabe hasta que no lo haces así que bueno vamos para allá ya está no quiero pensar en eso quiero pensar que todo va a salir bien así que vamos a ser positivas que va a estar bien que volveré que este vídeo lo estoy grabando para podernos subir y venga vamos vamos para allá te quiero te quiero mucho te quiero te quiero mucho vas a ser bueno con la abuela sí mira qué madre adiós cariño adiós mi amor te amo te amo bueno pues ya estamos llegando al hospital y tengo que decir que cada vez los nervios van aumentando pero sigo igual que antes o sea se me va diciendo a Javi sigo con más miedo por mi niño que por mí supongo que te cambia el hecho de ser madre bueno pues ahora sí que si se acerca el momento y ahora sí estoy nerviosa o sea he empezado a tener aquí unas cositas por el estómago bueno ya estamos en la habitación y ahora tenemos que esperar a que vengan a buscarme os voy a hacer un pequeño runtun esta va a ser mi cama ahí está el sofá cama de Javi que supongo que se tendrán que montar por aquí hay un bañacito normal y aquí supongo que hay un armario sí mira están las sábanas ahí creo que te lo tienes que hacer tú las sábanas están ahí a lo mejor tienes que hacerte tú la cama y esta puerta que no sabemos dónde va porque la abres y hay otra puerta yo creo que es otra habitación y nada cada vez estoy más nerviosa bueno ya ha venido la enfermera ya me ha tomado los costantes vitales y ahora estamos esperando a que venga este helado así que aquí me quedo yo y ahora pasa el móvil a manos del papi ¿está nervioso? un poquito mentiroso está muy tranquilo ¿cómo estás tan tranquilo? va a ir todo bien la esperanza última se viene hasta luego cariño que vaya bien te amo estamos aquí esperando que termine ya a ver si dentro de poco la traña aquí a planta de momento pues aquí estamos esperando así que ahora os contaremos me acaba de llamar el doctor me ha dicho que ya está bien que está despierta y que dentro de un par de horitas la suben aquí a planta conmigo y ya estaremos juntidos por fin así que nada de momento todo bien pues mirad quién tengo aquí ya a ver cariño ¿cómo te encuentras? bien de 1 al 10 un 6 ¿te duelen las tetitas? me duelen pues nada ya está bueno pues ya estoy en planta como os ha enseñado antes Javi hace una horita o más o menos que estoy aquí ¿no? ¿qué hora es? a 6 y algo 6.37 más o menos una hora y bueno ya os contaré cuando tenga un poco más de energía todo lo que no se ha visto por aquí y y nada ahora toca descansar la verdad que pensaba que me dolería más el pecho derecho no me duele absolutamente nada pero el izquierdo sí que me está dando un poquito más de molestias ¿por qué? pues no lo sé me han dicho que a cada persona le duele diferente pero bueno esa es mi situación y aquí está el mejor cuidador del mundo y nada ahí vamos ahí está el pechito tengo que decir que no me han puesto vendas no me han puesto drenajes y que eso está súper bien mi amor ¿cómo has dormido? muy bien ¿he sido una buena enferma? sí se ha portado ya se ha portado bien no sé por qué estás ahí con el bebé ¿y tú qué tal en tu ático con vistas? mira si te ayudé aquí ¿estás a Palma? ¿te gusta tu nueva cama? sí un poco pequeña pero bien te quiero mucho mi amor buenos días mis amores ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno son las 7 y por aquí ya estamos despiertos en nuestro hotelazo la verdad que me he despertado porque ha venido la enfermera a ponerme medicación si no seguiría durmiendo porque me desperté a las 3 y me quedé desvelada no podía dormir entonces estaba bastante cansadita pero bueno ya tengo tiempo para dormir como no puedo hacer mucho más pues oye luego toca siesta y nada la verdad que la noche ha ido bien entre comillas os cuento un poco desde que os saludé ayer terminé la operación y os saludé y la verdad que la tarde bien empecé a beber bastante fui al baño bueno con ayuda de Javi porque necesito ayuda para incorporarme o sea levantarme de la cama no puedo sola y todo lo demás bien o sea la verdad que puedo ir al baño andando me puedo sentar me puedo levantar sin ayuda super bien o sea estoy flipando de lo bien que me encuentro y de lo bien que estoy todo fue bastante bien luego cenamos un poquito la verdad que yo no tenía mucha hambre a pesar de que llevaba más de 24 horas sin comer porque entre que me operaban a la 1 que al final no fue a la 1 que fue más tarde que tenía que estar 8 horas sin comer previas pero se me juntó con la noche la cuestión 24 horas sin comer y tenía el estómago bastante cerrado entre la anestesia los nervios y todo entonces comí poquito y nada a las 10 nos fuimos a dormir estábamos cansados de tantos nervios y tantas cosas y a las 12 vinieron a ponerme una medicación que era como para cerrar cicatrices por dentro me han dicho pero no sé no me quedé con el nombre y al ponérmela la noche cambió pero radical ay esperad que me pesa el brazo que no puedo tener el brazo así para arriba mucho tiempo se me cansa tampoco quiero forzarlo demasiado pero bueno como veis levanto los brazos con normalidad estoy muy sorprendida de verdad bueno que me pusieron la medicación y empecé a encontrarme fatal empezaron a entrarme unos calores horribles sudando frío unas náuseas fatal fatal y se me juntaron durante hacer pipí yo no quería despertar a Javi pero tuve que despertarlo porque es que digo tengo que levantarme tengo que ir al baño le desperté y cuando me incorporó él le dije vomito o sea vomito me trajo corriendo la cuña y ahí lo eché todo 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 lo eché ya tuvimos que llamar a las enfermeras y demás y bueno me comentaron que esa medicación suele provocar muchas náuseas y vomitos que es normal que baja mucho la tensión y yo tengo la tensión baja ya de por sí entonces bueno ese es el efecto que tuve y que más os cuento que bueno después pues estuve aquí en la cama y no me dejaron ya levantarme más me pusieron medicación para las náuseas pipera creo que se llama y nada la verdad que luego se me pasó y bastante bien hasta las 3 que tocaba la otra medicación y me desperté y ya me quedé desvelada y bueno esa ha sido mi noche la verdad que no ha estado tan mal a pesar del vómito la verdad que el vómito es fastidioso sobre todo porque te haces mucha presión y duele el pecho o sea es como pero bueno que no me quejo no me quejo para nada de hecho ahora mismo podría poner de dolor del 1 al 10 le pongo un 7 más o menos de molesto sí que es 10 de 10 porque hay muchas cosas que yo intento hacer que no puedo así que nada que ya me empieza a molestar el brazo así que corto y cambio bueno son las 9 y media han pasado 2 horas desde que os he hablado y tengo que decir que mi energía va a menos estoy cansada y empieza a doler ahora bastante poco a poco bueno chicas la última vez que os he grabado no estaba muy animada ahora yo creo que me ha hecho un poco más efecto la medicación ya ha pasado el cirujano y el enfermero me han estado mirando y la verdad que ha salido todo muy bien es verdad que tengo el pezón del izquierdo un poquito feo está como inflamado así no tiene la coloración normal pero bueno que es entrar en lo normal me han mandado una crema y voy a tener que hacer unos masajes y demás pero aparte de eso está todo perfecto y nos vamos a casa ya me han dado del alta así que estamos esperando a que venga la enfermera a quitarme la vía ahora mismo son las 4 así que nada con muchas ganas de ir a casa y de ver al peque y ya nos vamos a casa ¿quién ha venido mi amor? ha venido ha venido la mami ole que contento que no puedo acogerte cariño no puedo acogerte mi amor no puedo guapo guapo mi niño ay cariño que no puedo no puedo acogerte mi amor que pena me da no poder acogerte que estás con la abuela muy muy sonriente con la abuela estás y estás sudando sí ay que suerte que ha venido la abuela a cuidarte cuando la mamá no puede acogerte y yo mientras aquí en el sofá mirando no puedo hacer más bien bien Gracias por ver el video.